Bienvenidos a este espacio de personajes bíblicos, espacio que presentamos varios días a la semana a través del canal de YouTube de Radio Solidaria, espacio también que presentamos en la programación de Radio Solidaria. Estas reflexiones están disponibles en iVoox, en Spotify, podemos compartírtelas también a través de WhatsApp o a través de Telegram, solo tienes que escribirnos y participas con nosotros. Hoy queremos hablaros de un personaje muy conocido. De hecho, hemos dejado una pequeña pregunta a través del canal, en la sección de comunidad y también a través del Facebook de Radio Solidaria. Hemos puesto una imagen de un rey y hemos hecho la pregunta, viendo la imagen de qué rey del Antiguo Testamento vamos a hablar en este día. Y la respuesta es del rey Saúl. En unos minutos estará con nosotros Alejandro Salcero para presentarnos la reflexión. Saúl era un hombre especial, físicamente hablando. No había otro como él en todo el pueblo de Israel. Dice la palabra que era hermoso y de gran estatura, pero lo más especial que recordamos de Saúl es que fue elegido como el primer rey de Israel. El nombre de Saúl significa el deseado. Y cómo no desear a una persona así, ¿verdad? Físicamente atractiva, alguien superior a los demás, alguien elegido por Dios para reinar sobre su pueblo. Pero, ¿qué más se puede pedir? Definitivamente Saúl tenía todo para triunfar en su reino. Tenía la unción de Dios sobre su vida. Fue la primera persona que no era sacerdote y que recibía la unción con aceite, lo que simbolizaba la presencia de Dios sobre su vida. Pero a pesar de su prometedor comienzo, no tuvo un final de bendición. Todo lo contrario. Saúl escuchó la peor frase que un hijo de Dios puede oír. Jehová te ha desechado. Saúl perdió su reino. Saúl perdió su bendición. Y la vida de Saúl se puede comparar a nuestra vida. Nosotros, al igual que Saúl, somos deseados. La palabra de Dios nos enseña que somos tierra deseable. Malaquías capítulo 3, verso 12. ¿Quién no quisiera tener los hijos cristianos que tenemos? ¿Quién no quisiera tener la paz que tenemos? ¿Quién no quisiera tener el matrimonio que tenemos? Al igual que Saúl, tenemos la unción, pero no de aceite, sino del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Dios también nos ha dado un reino. Es decir, nos ha dado familia, nos ha dado negocio, prosperidad, ministerio, matrimonio. Pero hay muchas personas que, al igual que Saúl, están perdiendo ese reino, están perdiendo esa bendición. Saúl perdió su reino por no querer ver los problemas. El no traerle presente al rey que Dios había elegido y había puesto por autoridad sobre el pueblo significaba una muestra de total menosprecio a la autoridad del rey. Era una rebelión contra el reino. Siendo Saúl el rey puesto por Dios, teniendo la autoridad dada por la unción de Dios sobre su vida, hubiera podido hacer algo para enfrentar a aquellos que lo menospreciaron. Pero Saúl prefirió hacerse el listillo. Hizo como que no vio esos problemas. ¿Por qué estamos perdiendo nosotros nuestro reino? Puede ser por esas mismas causas. A lo mejor estamos viendo que nuestros hijos están saliendo con amigos o amistades tóxicas, peligrosas. Pero nosotros no les cortamos. Nuestro hijo se está juntando con muchachos de pandillas y nosotros no preferimos ver. Nuestros hijos regresan a casa con olor a licor, alcohol, a tabaco y nosotros disimulamos no sentirles. A lo mejor el esposo tiene un amante y la esposa, con tal de no perder la ayuda, disimula. Si no usamos la autoridad de Dios sobre nuestra familia, Satanás sí la va a usar en contra de nuestros hijos, en contra de cada uno de nosotros. Saúl también perdió el reino por las decisiones alocadas, apresuradas. Saúl perdió el reino porque buscó culpables antes de admitir sus errores. Nunca Dios puede restaurar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra prosperidad, si primero no damos el paso indispensable de reconocer nuestra culpa delante del Señor. Perdemos nuestro reino por no obedecer la palabra de Dios. Hoy somos afortunados y Dios quiere tratar aún con palabras con nosotros. Él nos pide un cambio. Él nos dice, no deseches mis palabras. No deseches lo que yo he hecho por ti. Saúl es el personaje que queremos mencionarte en este día. Y qué mejor que hacerlo con nuestro compañero Alejandro Salcedo. Ha titulado La reflexión, cuando las excusas lo echan todo a perder. La historia de Saúl comienza en el primer libro de Samuel, capítulo 8. Ahí comienza porque el pueblo de Israel quería un rey. El pueblo de Israel quería parecerse a los otros pueblos. Pidieron un rey y obtuvieron un joven de apariencia real. También este joven tenía otras cualidades admirables como la humildad. Y también lo veremos a la altura de la ocasión llevando a los israelitas a la victoria. Y eso era lo que querían. Un rey guerrero. Todo esto suena muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema era que obtendrían exactamente lo que pidieron. Un rey como las naciones que los rodeaban. Sin embargo, su rey necesitaba ser mejor que los gobernantes de otras naciones. Se suponía que este rey debía gobernar sobre el pueblo de Dios. Se suponía que él debía trabajar de la mano con el Señor. Él iba a ser el ungido del Señor. El pueblo debería haberse preocupado por sus calificaciones espirituales en lugar de su apariencia física o potencial militar. Deberían haber estado haciendo preguntas como estas. ¿Es un hombre de oración? ¿Tiene intimidad con Dios? ¿Es un hombre dedicado a hacer la voluntad de Dios? ¿Es el hombre que buscará la guía del Señor antes de actuar? ¿Es él un hombre que escuchará al profeta designado por Dios, Samuel? ¿Es un hombre conforme al corazón de Dios? Si alguien estuvo haciendo estas preguntas, no encontramos ningún registro en ello, en el texto. Saúl no era lo que la gente llamaría una mala persona. Tenía el potencial de ser un gran líder. Además, el Señor le dio lo que necesitaba para convertirse en un líder espiritual, así como un líder político y militar. Podemos aplicar este principio a las elecciones políticas. Por ejemplo, las masas a menudo desean un líder cuya personalidad inspire confianza y que les prometa lo que quieran. Y hoy por hoy, muchos líderes políticos, con el fin de obtener votos, prometen lo que la gente quiere escuchar, lo que las personas quieren oír. Así no lo vaya a cumplir. Con poca o con ninguna consideración por las cualidades espirituales o morales. No tenemos en cuenta su cualidad moral a la hora de elegirlo. Lo que queremos es que satisfagan nuestros propios deseos. Ese es el gran problema. Por eso elegimos tan mal y tenemos tan malos líderes políticos. Un vistazo a Saúl de pie ante el pueblo, recién llegado de su victoria sobre los amonitas. Y finalmente, aceptado por todo Israel como rey. Disfrutemos esto, porque Saúl nunca volverá a estar tan alto como lo fue en ese momento. Había mostrado ser decisivo, contundente, valiente, un buen líder. Fue modesto, dando la gloria a Dios por la victoria. Fue generoso, negándose a ser vengativo. Esta, ninguno de nosotros es capaz de lograr la perfección. Pero debemos dar gracias a Dios por su gracia y misericordia. Pero, si somos serios en cuanto al mantener nuestras coronas, debemos ser serios al mantener nuestra obediencia y hacer la voluntad de Dios. Jesús no nos exige perfección, pero sí fidelidad. Sé fiel hasta la muerte, dijo, y te daré la corona de vida. Saúl había derrotado a los amonitas. Eso lo encontramos en el capítulo 11 del primer libro de Samuel, del 1 al 15. Pero el desafío continuo para Saúl eran los filisteos. El capítulo 13 es el primer registro del continuo enfrentamiento de Saúl con los filisteos. El ejército de 330 mil hombres, reunidos anteriormente, eran todos soldados ciudadanos. Después de derrotar a los amonitas, sin duda se fueron a su casa cada uno con su familia. Entonces le tocó a Saúl comenzar a construir un ejército permanente. Así que reclutó a un ejército de 3 mil, pero su hijo Jonatán atacó la guarnición filistea en Jeba y al atacarla vienen varias analogías. Por ejemplo, Jonatán fue, atacó a los filisteos en Jeba y es como agitar un nido de avispas o golpear un oso dormido con un bastón. La acción de Jonatán naturalmente irritó a los filisteos. La incursión de Jonatán no había sido más grave que una picadura de pulga para ellos, para los filisteos. Pero ¿a quién le gusta que las pulgas lo piquen? Así que los filisteos decidieron enseñar una lección a los molestos israelitas. Reunieron una fuerza abrumadora. 30 mil carros, 6 mil hombres a caballo, más tantos soldados como granos de arena a la orilla del mar. Dice en el capítulo 13, versículo 5. Para entender lo que sucedió después, debemos retroceder al capítulo 10 para entrar ya en el meollo del asunto. Si nos retrocedemos un momento al capítulo 10 del primer libro de Samuel, en el momento de la unción de Saúl, Samuel le dijo a Saúl, en el versículo 8 del capítulo 10, descenderás delante de mí a Gilgal y a él. Problemas de corazón espiritual. Le habían dicho, solamente temed a Jehová y servidle con todo vuestro corazón. Pero él no lo hizo. Samuel le dijo, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Desobedeciste. La implicación de la declaración de Samuel es que Saúl no se había mostrado a sí mismo como un varón conforme al corazón de Dios. Después de que Samuel reprendió a Saúl, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Es decir, el profeta dejó los sacrificios sin terminar y se fue sin decirle a Saúl lo que debía hacer. La escena, imagínate la escena que se cierra con Saúl, solo, aislado de Dios, aislado de su inspirado consejero. Sus días ya en el trono estaban contados. Samuel lo dejó ahí sin decirle más instrucciones. Bueno, ahora dejando esta triste escena, miremos hacia nosotros. Los mismos factores que causaron que Saúl perdiera su corona puede hacer que perdamos la nuestra. Ser un mal ejemplo, nuestra sal puede perder su salinidad, nuestras luces se pueden apagar. Un problema que nos aqueja a muchos de nosotros es la impaciencia y en estos tiempos modernos la inmediatez. Queremos todo ya. La primera cualidad del amor que aparece en 1 Corintios 13, 4 es que el amor es paciente. En Hebreos 6, 12 nos desafía a todos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Siendo paciente se heredan las promesas. La impaciencia puede dar lugar a una variedad de consecuencias negativas. La impaciencia es especialmente peligrosa cuando nos impacientamos con los planes de Dios. El problema es que el calendario de Dios no es el nuestro. Alguien por ahí dijo Dios nunca llega tarde y rara vez está temprano. Ya sea que estemos hablando de paciencia con la gente, paciencia con las circunstancias o paciencia con el horario de Dios, las palabras de Santiago siempre son apropiadas. Por tanto, hermanos, tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. Santiago 5.7 Tener paciencia hasta la venida del Señor. Otra circunstancia es no confiar en el Señor y no depender de Él. Cuando dejamos de confiar en el Señor como Saúl, nos vamos a llenar de temor, de miedos. Entre los enumerados en un catálogo de los perdidos en Apocalipsis 21.8 dice que están los cobardes. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. El miedo nos paraliza y evita que hagamos lo que deberíamos hacer. Jesús dijo no teman a los que matan el cuerpo más el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10.28 Alguien dijo si temes al Señor no debes temer a nada más. Si confiamos en el Señor podemos enfrentar cualquier desafío y sobrevivir a cualquier prueba. y la otra circunstancia es ser desobediente a Dios. A Saúl le faltó obediencia pero le sobraban excusas. A través de los siglos los pecadores han estado preparados con excusas para explicar por qué no hacían lo que debían hacer. se ha dicho que un hombre bueno para poner excusas rara vez es bueno para hacer otra cosa. El que es bueno para poner excusas rara vez es bueno para hacer otra cosa. Las excusas debilitan el carácter. Así que una persona que permanentemente anda poniendo excusas es una persona con poco carácter. hay personas que se excusan por todo y por nada y siempre encuentran una justificación eso es falta de carácter. Saúl lo dijo me vi forzado y ofrecí el holocausto podemos ser culpables del mismo tipo de razonamiento defectuoso me vi forzado no quería hacerlo inquietaba mi conciencia hacerlo pero bajo las circunstancias no había nada más que hacer y lo hice cuando no hacemos lo que Dios dice no debemos poner excusas de verdad cuando tú y yo no hacemos lo que Dios nos dice no pongamos excusas porque Dios nos conoce debemos arrepentirnos y decidir hacerlo mejor con la ayuda de Dios la corona que se nos ha prometido en Apocalipsis 2.10 no es una corona de gobernante no es una diadema sino la corona de la victoria del tipo de corona colocada sobre las cabezas de los vencedores en los juegos en las carreras olímpicas sucedió una vez que en una carrera de relevo en los juegos olímpicos del 2008 en Pekín se dejó caer la batuta en el intercambio entre dos corredores estadounidenses después de eso el equipo de Estados Unidos no tenía ninguna posibilidad de ganar una medalla pero aún así el velocista corrió de vuelta se devolvió para tomar el bastón y dijo yo no vine 9000 millas para no terminar y Gracias.